buenos días gente y felipe estoy recordándose para mostrarles lo que hemos hecho en la semana pasada como saben ahorita mismo cerramos la competencia con 988 porque estoy un poco en casi 976 una foto operación dejando abierta no hay mucho que reportar simplemente ir revisando de los errores que hemos cometido de las operaciones que hemos entrado y verificar si realmente si realmente son errores emocionales pero lo importante como siempre me decían los mentores está en la paciencia y en el ratio riesgo recompensa eso lo que hace un trader rentable a través del tiempo y lo segundo no hay que estrasar sesiones de últimos años segundo son dos meses de competencia y dos si en esos dos meses igual nos quedamos en una buena posición porque la meta de un trader no es ganar dos meses año tras año entonces habiendo dicho eso lo único relevante que yo he visto en base en el creativo lo que se ve interesante es justamente esto en la libra contra el dólar del conteo tenemos 1 2 3 4 5 y por ende esto aquí sería un A B esperando el C que toque zonas aquí en amarillo esta zona en azul y tengo zonas mucho más abajo por lo que espero una bajada en este par pero como siempre les digo al final son ideas son probabilidades no necesariamente esto se va a cumplir pero al final lo que te va a ser rentable es tu riesgo tu ratio riesgo y recompensa así que espero que les haya gustado y seguimos en unos muchachos así que hasta la próxima y y y y y